Durante una visita al sector se comprobó el peligro que presenta el tránsito vehicular, especialmente en estas semanas que ha habido un incremento con el paso de los camiones. Además, que adicional al tema de los alumnos del Colegio República del Brasil, se suman las alumnas del Liceo Gabriela Mistral, las cuales tienen clase en la jornada de la tarde debido a que el inmueble que las albergaba quedó no utilizado tras el terremoto. Entre los padres apoderados y los propios vecinos del barrio, existe inquietud, la cual es compartida por la dirección del plantel. Lo que debo manifestar también es que a carabineros le hemos hecho ver a través de algunos oficios que nos puedan apoyar. En la mañana hay un carabinero, en la mañana temprano, siete y media, cubre hasta las ocho, ocho y cuarto. Pero a esa hora todavía hay un tráfico mucho menos intenso. Hasta ahora el tráfico está en un alto pit, por lo tanto a esta hora se requiere. Y es la salida de las niñas de la Gabriela Mistral en la tarde, porque ya están saliendo tarde, noche, oscuras. Y tampoco queremos que tengan un problema de atentado y de seguridad personal. Por eso no es solamente el problema del tránsito, sino que además es una vigilancia constante que podamos tener. Hoy por hoy que ya tenemos dos colegios, tanto el nuestro, el República de Brasil, como en la tarde el Gabriela Mistral, que son todas niñitas que salen, si no muy tarde, por lo menos con el cambio de hora, evidentemente salen oscuros, absolutamente oscuros. Dijo que es importante tomar medidas sobre el particular, más aún cuando el paso de vehículos de alto tonelaje pone en riesgo el cruce de los peatones. Aquí los camiones pasan con mucha frecuencia, con mucha velocidad, y los autos menores mucho más rápido todavía. Así que lo que estamos haciendo, y la comunidad debe entenderlo, es cuidando a los niños. No estamos cuidándonos nosotros ni por interés de aparecer en la tele, sino que es por cuidar a nuestros jóvenes que evidentemente se ven sometidos a ciertos riesgos por el tema del tránsito y el tema de la seguridad ciudadana.